Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy acá Chiquita brava, te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Chiquita brava, te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si te animarán A ver si te animarán Vení conmigo, piso por tu cuerpo Tan bonita y caprichosa En mi brazo yo te sueño Ni piensas a entrenarme, me perdiste Y ya no vuelvo Aunque pidas mil perdones Nene, ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace más gracia que eso A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Podrás sentirme en libertad Otro juego, otro mundo Otro mundo probar Dale, voz, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede Si me buscas Si me buscas Yo estoy acá Chiquita, brava, te animás Vení conmigo Acá está lo que buscas Dale, voz, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán A ver si puede A ver si yo no formar A ver qué pasa, a ver qué sientes Si se animarán